Como mujer vasca y feminista, quiero denunciar con firmeza que lo que nos llega desde el Estado español no es justicia. Le llaman justicia a la injusticia. Las mujeres feministas vascas necesitamos una voz fuerte en Madrid. Una voz fuerte para reclamar justicia ante la injusticia, para reclamar democracia ante la involución, para reclamar libertad ante la represión política y para demostrar y reclamar también dignidad para todas y todos ante los recortes económicos y políticos y sociales. En Araba y en Navarra nos jugamos poder contar con una voz más fuerte, porque el representante que no obtenga Euskal Herria Bildu pasará a manos de la derecha. Y todas nosotras sabemos muy bien que podemos esperar las mujeres de la derecha española.